La Escuela de Tecondo de la Cooperativa San Lorenzo sigue con sus preparativos para el Mundial de Italia a disputarse en el mes de septiembre. Como parte de su entrenamiento se presentó en un torneo realizado en Tucumán, donde trajo varios trofeos. Estamos dándole el training necesario a los competidores, va a ser la primera vez que el Club de Tecondo de la Cooperativa San Lorenzo presenta competidores en un Mundial, específicamente de senior y veterano, y llevamos dos competidores juveniles al Mundial y uno senior, y dentro de esos preparativos justamente fuimos a competir en la ciudad de Tucumán, en el campeonato provincial de la ciudad. Nos trasladamos a la ciudad de Tucumán con una delegación de 41 personas, 25 competidores. Competimos en el estadio Villa Luján y obtuvimos 16 primeros puestos, 10 segundos y 6 terceros puestos. Tenemos el campeonato en Buenos Aires el 19 de junio y el campeonato internacional que se va a desarrollar en Tarija el 9 y el 10 de julio. Esas son las dos actividades próximas. Y en agosto tenemos un campeonato internacional en Paraguay, con eso culminaríamos un poco nuestro ciclo de entrenamiento para los mundialistas, ya de cara a puesto a que están viajando el 4 de septiembre y viajan a Andria para el campeonato mundial. Necesitamos un apoyo de todos, saben ustedes que esto es un deporte a pulmón, y estamos haciendo un sacrificio enorme, tanto físico como financiero, para estar presentes y representadas en nuestro país. Y necesitamos el apoyo por ahí, si se puede, de todos los que estén interesados en este arte marciano. Yo practico el taekwondo desde que soy muy chico, hace 13 años por así decirlo, y todo empezó con porque mi tío practicaba antes el taekwondo, entonces por eso vine al taekwondo. Fui para ir midiéndome para el mundial, en mi categoría de 73 kilos, y me fue muy bien, gracias a Dios, y ahora estaríamos aspirando para irnos a un torneo en Buenos Aires. ¡Gracias!